La semana del estudiante ya llegó a la Universidad Nacional de López. En la U hay arte, en la U hay ciencia, hay cultura y fiesta, mi semana llega ya. En la U hay deporte, hoy es casa abierta, me quiero mostrarte mi nueva universidad. Bienvenidos al lugar donde es tiempo de avanzar y mejorar, educamos para transformar.